El día de hoy les traemos esta bonita historia de un videoclip que le hicimos a César, César TV, que es un influencer mexicano que hace comedia para músicos y también, por supuesto, él es músico. Él nos mencionó que venía a la Ciudad de México un tiempo determinado. Entonces, para no hacerles el cuento largo, tuvimos muy pocos días de preproducción, reducidito. O sea, éramos que como siete personas, ¿no? Entonces, César nos contó la historia más o menos que él traía en su mente, que les voy a dejar aquí abajito o aquí arribita también el link para que vayan a ver el video, cómo quedó, cómo quedó la historia filmado, fotografiado y el ritmo para que ustedes vean más o menos el trabajo final. Después de que vean este video, se vayan para allá y digan, ah, ok, ya todo lo que nos está diciendo nos macha, ¿no? Teníamos una historia la cual se basaba o se centraba en dos locaciones, ¿no? Para los que no sepan qué es una locación, pues es el lugar donde se va a ir a filmar, ¿no? O sea, si yo voy a filmar aquí en S8, esta es la primer locación. Y aparte tenemos, no sé, un parque. Ah, pues el parque es la otra locación. Entonces, teníamos dos locaciones, las cuales eran justamente un parque y un restaurante, ¿no? Para el restaurante, básicamente colaboramos varias personas. El estudio de Rapidito, colaboramos S8 Cine y también entró en colaboración un restaurante que se llama La Rocola 353. Y todos nosotros colaboramos con César, que básicamente era su idea, era su videoclip. No voy a hablar mucho de la historia porque me gustaría que fueran al video para que vean la historia y ya se den una idea de, ah, de lo que, para no spoilearles básicamente, ¿no? Lo que primero que se tiene que hacer en un rodaje es justamente esto, la planeación, ¿no? Tú sentarte con el equipo creativo a idear, ¿no? La lluvia de ideas. Hay ocasiones en las que se pueden hacer todos los procesos, pero hay ocasiones en las que por tiempo, como en esta ocasión, no se puede hacer todos los procesos, pero hay que resolver. Al final de cuentas, a nosotros nos mandan llamar para resolver, hacer un guión técnico. Que en este caso, en el guión técnico, es donde se ponen todos los emplazamientos, el equipo que se va a utilizar y, si tienes un storyboard, poner la imagen de cómo se vería. Porque el guión técnico te facilita todo a la hora del rodaje. Recuerden, la preparación siempre es importante. Si tú llegas bien preparado a la hora del rodaje, es más fácil que termines el rodaje en tiempo y forma y que no tengas que extenderte otro día, porque en un levantamiento el tiempo es dinero. El shooting list, este shooting list es cómo vas a tirar, ¿no? Cómo vas a tirar en el día. Nosotros ya llevábamos todo nuestro guión técnico en unas hojitas que van a estar viendo en las imágenes que estamos mostrando para ilustrar este video. Esas hojitas traen todo el rodaje. Regularmente hay un asistente de dirección. ¿Qué es lo que hace este asistente de dirección? Pues básicamente el asistente de dirección, administrar el tiempo, administrar que todo esté en orden, comunicarse con el crew. Él es el que lleva como el ritmo, por llamar de alguna forma. Nosotros planeamos una semana más o menos entre la historia, el vestuario que César consiguió para su personaje, la chica que nos ayudó, que es Karen, que es la bailarina y actriz que salió en el video. Y bueno, también nosotros estuvimos checando lo de las locaciones. Nos contó la historia, nos sentamos, bajé todos los emplazamientos que se iban a requerir. Estuvimos platicando otras ideas que se le vinieron a la mente a César y en ese momento empecé a ver cómo macharlas y listo, todo listo para el siguiente día. El llamado comenzó a las 7 de la mañana. Llegamos, lo alistaron, se maquilló, todo el rollo para ser su personaje, que ya les conté o ya les dije un pequeño spoiler, que es un payaso. Y salimos. Ya teníamos tres lugares en donde queríamos filmar. El primero era en Coyoacán. Hay veces que se puede resolver con mucho equipo. Hay veces que la producción está como para dar un bueno. Y hay veces que no, que las producciones son más reducidas y el fotógrafo tiene que saber cómo fotografiar, cómo iluminar. Realmente ese es el trabajo del fotógrafo. El fotógrafo llega a controlar la luz y todo lo que aparece en la fotografía. Entonces, en este caso, el fotógrafo tiene que saber muy bien cómo iluminar para que su imagen represente lo que él quiere que represente. Entonces, en este caso, Brad es un fregonazo. Yo ya sabía que con Brad no tenía ningún problema con la cuestión de iluminación. Simplemente yo le dije, mira, ve, en la mañana, estas son las condiciones de sol en el lugar. Se va a filmar con luz natural. Y lo único que nos llevamos fueron unas mantas, una manta negra. Nos llevamos un rebote y con eso la armamos. Ahora, el trabajo del fotógrafo no solamente es aventar luz o sumar luz. Hay veces que hay que quitar luz. En este caso, pues, llevábamos una manta negra, la cual Brad ya traía y dijo, mira, vamos a utilizar esta manta. Entonces, entre dos personas la agarramos y del otro lado un rebote. Que en este caso, pues, como éramos un cruz reducido, yo estuve agarrando el rebote. Ahí en las imágenes lo van a ver. Entonces, ¿esto para qué se hace? Entonces, el problema de grabar la luz del sol o de grabar en exteriores es que compites con el sol. Entonces, o una de dos o tres, unas fuentes de luz muy potentes que pueden competir con el sol y unos difusores muy grandes y muy, pues sí, unos difusores muy grandes, unos marcos muy grandes que puedan difuminar la luz del sol. O llevas algo para bloquear la luz del sol, ¿no? Para que no compita. ¿Por qué? Porque la imagen se puede volver plana. ¿Qué es esto? Que no hay contraste, ¿no? Tú, de repente, por ejemplo, aquí la luz me está llegando de este lado, mi luz principal, y de este lado se hace una sombra. Aquí hay un pequeño contraste. Pero si yo meto una luz de este lado, pues ya no hay contraste, se ve plana la imagen. Lo mismo pasaría, bueno, pasa aquí porque en el foro donde grabamos es blanco totalmente, ¿no? Entonces, rebota la luz blanca y me da de este lado. Entonces, si esta luz, si esta pared fuera negra, a mí me estaría quitando de aquí luz. En vez de que rebotara la luz, me estaría haciendo un contraste más marcado. Y esto es la relación de contraste, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que trabajar el fotógrafo. Brad nos pidió que colocáramos ahí la manta, quitamos un poco de luz de este lado y se pudo lograr una imagen contrastada pero bonita. No tiene tanto contraste porque no se buscaba tener ese súper contraste, pero sí una imagen que tuviera algo de textura. Y esto es lo que se logró en esta primera escena. Entonces, fuimos a grabar al parque de Coyoacán. De ahí teníamos que grabar algunos aspectos de César caminando por las calles, yendo hacia el lugar donde era la segunda locación. Y pues grabamos algunos aspectos. Uno es como saliendo de una casa en un callejón, caminando por otro callejón. Aquí hay que mencionar algo, ¿no? Nosotros, como creadores o como directores o como fotógrafos, tenemos el control de saber qué es lo que la gente va a ver en cámara, ¿no? En este caso, nosotros hicimos un emplazamiento de la cámara donde él sale de un callejón y después tenemos otro emplazamiento donde lo vemos de espaldas, ¿no? Más bien saliendo pero de frente y en otro saliendo pero de espaldas. Pareciera como si fuera el mismo callejón, parte del mismo callejón, solamente que a otra distancia, pero realmente eran dos callejones diferentes, ¿no? Y elegimos uno, específicamente el de espaldas, porque nos gustaba mucho cómo fotografiaba, o sea, cómo componía la imagen, ¿no? Nos gustó mucho el mural que estaba en este callejón y aparte cómo se marcaba, en este caso César, al final del callejón. Entonces, lo grabamos ahí, tuvimos varias tomas y justamente la toma que elegimos como principal ocurrió uno de estos que le llaman como accidentes felices o accidentes fortuitos. Hagan de cuenta que Brad, para utilizar las cámaras, tienen un ISO, esto es como cuestión fotográfica, ¿no? Las cámaras tienen un ISO nativo, el ISO en el cual no se puede mover. Claro, las cámaras DSLR o las cámaras mirrorless como la Sony, ¿no? O otras marcas, pues claro que tú puedes moverle el ISO, ¿no? Tú puedes modificar el ISO, pero realmente las cámaras tienen un ISO nativo, que es el ISO en el cual preferiblemente se debe de filmar, ¿no? Entonces, el fotógrafo, un fotógrafo de cine, regularmente no cambia ese ISO, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ISO nativo, es el ISO con el que se tiene que filmar para que la resolución, no la resolución, para que la imagen sea la más óptima. Entonces, de repente, cuando tú tienes mucha luz, no puedes cambiar el ISO, el diafragma tampoco lo puedes mover porque el diafragma también se elige debido a una decisión creativa. Entonces, el diafragma tampoco se puede mover. Y lo único con lo que tú puedes jugar, aparte tampoco la velocidad, porque la velocidad debe de ser la misma y más en video. No puedes cambiar la velocidad porque se va a ver algo o muy barrido o muy como tieso. Entonces, la velocidad tampoco se mueve. Entonces, la forma en la que tú puedes modificar la iluminación o más bien que entre luz a tu cámara cuando estás filmando únicamente es con el control de la iluminación o con filtros NDs, que son filtros que te quitan pasos de luz, ¿no? En este caso, la cámara que utilizamos nosotros es una Blackmagic 6K, la cual tiene NDs internos, los cuales son pasos de luz que te va quitando. Pero Brad, como buen fotógrafo mexicano, se ingenió un filtro para el lente con un lente que, valga la redundancia, con un lente que él tenía de unos lentes Eagle Eyes. Entonces, este lente que quitó de uno de sus lentes de Eagle Eyes tenía antirreflejantes. Entonces, no solamente tenía los filtros ND que te quitan pasos de luz, sino que también tenía el filtro de lente y mataba todos los reflejos que llegaban de diferentes puntos, ¿no? Entonces, él colocó como cinta gaffer alrededor de este lente y se lo colocó en una parte donde no dañara al lente y se lo pegó al lente de 50 milímetros. Entonces, lograba una textura muy bonita porque no solamente lograba este efecto, no solamente mataba las texturas, perdón, no solamente mataba los reflejos, sino que también lograba como una imagen más irreal. No sé cómo llamarla. Tiene una textura como nebulosa que ahora que vayan al video se van a dar cuenta de esta textura, como si estuviera en un sueño. Esta textura se logró gracias a este efecto práctico de un lente. Entonces, Brad le puso ese lente y la verdad logramos una textura muy, muy, muy ad hoc al proyecto. Retomando lo de la toma que se hizo, donde él se va en el callejón, lo vemos salir de espaldas. Cuando él se da vuelta y gira a la izquierda en esa calle, el lente, este lente se cae, se despega y ¡pah! y se cae. Pero fue un accidente, por llamarlo como estos accidentes fortuitos, porque justamente cuando él se da la vuelta, se cae, pero no se ve, o sea, no se ve que se cae en la imagen. Lo importante es lo que pasa en la imagen, no tanto lo que pasa afuera. Lo que se ve en la imagen es como un flare, como que entra una luz diferente porque al final de cuentas estaba aquí el lente y cuando se cae entra el sol diferente y parece como si fuera un flare. De estas transiciones que metes luego en edición y quedó muy bien. De hecho, aquí les vamos a dejar un tramito del video para que vean cómo sucedió en el momento, porque se grabó, estamos grabando el Behind the Scenes. Bueno, a ver, a ver. Ah, pero me gusta, está chingón, ¿no? Me gustó más esta actuación a mí. Sí, y aparte el flare se ve loco. ¿Se ve dentro del flare? A ver, a ver. Ya, pues le pónselo. Ah, me vas a decir que el efecto cuando se cae se ve chido. No, ajá, sí, se ve un flare muy chingón. Se aparece como si fuera un efecto de transición. Ah, eso los compro de bato, güey. Ah, no, 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 no. Los compro de bato, güey. Después de ahí nos pasamos a la segunda locación, ¿no? Que era este restaurante de La Rocola 353, que está en Lindavista. De hecho, ese restaurante es de una prima mía, ¿no? Yo le pregunté porque justamente estaba buscando locaciones y dije, ah, mi prima tiene un restaurante que está muy bonito, muy ad hoc. Tiene como esta temática de rock. Entonces dije, pues va a acorde porque es un video de música. Y le marqué y nos pusimos de acuerdo y logramos filmar ahí en La Rocola. Para esto, llegamos al lugar y como no hubo un scouting previo, lo que regularmente se hace es que, pues, se escautea. Se escautea el lugar donde se va a filmar y tiene que ir forzosamente el director y el fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque el fotógrafo tiene que ver dónde va a emplazar sus luces y dónde el director tiene en mente poner la cámara, ¿no? Pero en este caso, pues, por el tiempo volvemos a lo mismo. No se pudo hacer el scouting previo, pero resolvimos en el momento, ¿no? O sea, lo único que sabíamos es que necesitábamos una mesa, un lugar en donde se encontrarán estas dos personas y una mesa en este lugar y un espacio donde se pudiera hacer un baile, que es el baile que hace la bailarina y actriz Karen, ¿no? Ya que elegimos, lo primero que tenemos que hacer es elegir el emplazamiento, ¿no? Hacia dónde íbamos a tirar. Lo que se piensa cuando uno va con el fotógrafo y el director al scouting es por dónde es la entrada de luz, dónde es donde fotografía mejor. Si se lleva equipo reducido, entonces, ¿dónde es mejor colocar la cámara y dónde colocar a los personajes? Y dependiendo de la hora, ¿no? Hay unas aplicaciones que hay para los celulares que te dicen, dependiendo de la hora del día, por dónde va a pasar el sol. Esto es muy práctico para los fotógrafos porque, por ejemplo, si yo estoy a las 5 de la tarde, no es lo mismo que si llego a las 10 de la mañana. Si yo el scouting lo hago a las 5 de la tarde y resulta que el llamado va a ser a las 10 de la mañana y las ventanas están por allá, yo a las 5 de la tarde digo, ah, muy bien, no entra el sol y vamos a filmar de este lado, entonces no pasa nada, entonces los colocamos aquí y nosotros iluminamos con tal o tal cosa y de repente resulta que a las 10 de la mañana el sol estaba entrando por allá y te revienta de frente el sol, ¿no? La luz. Entonces, pues se va a aplanar toda la imagen porque el sol está llegando de frente hacia donde estás emplazando la cámara, que es hacia este lado, ¿no? Y lo que regularmente buscamos es que la luz no llegue de frente porque si no te vuelve, volvemos a lo que hablábamos al principio, te aplana la imagen y no hay contraste de iluminación. Entonces, todo eso es importante. Entonces, cuando llegamos al lugar vimos por dónde más o menos estaba el sol y hacia dónde se iba a dirigir y sobre todo por dónde estaba entrando, ¿no? Que era por la entrada principal. Entonces, decidimos que ahí se iba a colocar una manta, ¿no? La manta esta que traía Brad. Entonces, colocamos unos tripiés, colocamos ahí la manta y esto nos ayudó a evitar que el sol nos aplanara la imagen. Eso por un lado. Por otro lado, necesitábamos contrastar la imagen tanto de él sobre todo, pero a ella iluminarla un poco más por cuestión narrativa, ¿no? En el video se van a dar cuenta. Ella se ve un poquito con una relación de contraste diferente a la de él. Él está un poco más contrastado, pero también tiene que ver en qué estado caótico, en qué estado emocional, en qué estado emocional estaba él y en qué estado emocional estaba ella. Y la historia, en general, tienen que verla para entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero bueno, lo ideal es tener una iluminación que sea la principal para cada personaje y una back o una luz trasera, se puede decir de esa forma, una backlight, que ilumine la espalda o el contorno del personaje. ¿Esto por qué se hace? Entonces, es parte como de un esquema de iluminación muy básico, que es el esquema de iluminación en triángulo, ¿no? Es la luz principal, la luz de relleno y atrás del personaje una backlight. Estas tres luces se utilizan, la primera para iluminar de manera principal al personaje, la segunda de relleno es para matar el contraste, ¿no? Tú decides, mediante esta iluminación, mediante esta luz, qué tanto contraste quieres y si la pones un poquito menos fuerte o más fuerte, ¿no? O sea, para que haya más relación de contraste. Y el backlight lo utilizas para separar a tu personaje del fondo, ¿no? Esto hace que tu personaje tenga como más relieve a partir de esta iluminación que se le ve, para que no se haga una plasta con el fondo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos nosotros, bueno, lo que hizo Brad, porque realmente él es el fotógrafo, el que es el que tomó las decisiones, colocó unas luces a los lados, bueno, de parte de atrás de ellos, para darles a ellos como principal y al mismo tiempo les daba como el backlight. O sea, la principal de la persona que estaba de este lado, le daba de frente y aparte le iluminaba un poco el back. Y de este lado lo mismo, ¿no? De frente a él y aparte del back, le daba un poquito a la persona que estaba de este lado y aventó unas luces atrás como entradas de luz, como si fuera el sol, ¿no? Brad es muy fregón ahí. Ahí ustedes lo verán. Bueno, yo le estoy explicando más o menos cómo lo viví en el momento, pero lo que estoy mostrando ahorita en pantalla es básicamente el detrás de cámaras, ¿no? Y de ahí nos empezamos justamente a trabajar ya los emplazamientos. Lo que trabajamos aquí con ellos es un emplazamiento abierto que regularmente se le llama máster. Lo más práctico por tiempos fue un máster. El máster es toda la acción, pero en un plano abierto. Eso regularmente se hace en todas las producciones, ¿no? Te vas con un máster y con protecciones, que son overshoulders y planos más cerrados, ¿no? O sea, overshoulders de un lado, overshoulders del otro. El overshoulders son las tomas que se ven por encima del hombro cuando están platicando de frente, ¿no? Los dos personajes no sé si han visto esas escenas donde están hablando de frente y está por encima del hombro viendo al otro personaje y de repente cuando habla el otro personaje, la cámara se coloca igual de la misma posición, pero del otro lado. Ese es un overshoulder. Entonces, te avientas protecciones, ¿no? Se le llaman como tomas, este... Pues sí, las protecciones, tomas gemelas, ¿no? Overshoulders y planos más cerrados. Al menos tienes que protegerte con esas. Pum, pum y el máster, ¿no? Y por tiempos es lo que hicimos. Pum, 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 máster. Y únicamente hicimos dos tomas, las cuales eran, este, como... Bueno, no fueron dos, fueron tres tomas. Tres tomas que eran más de aspectos, por llamar de alguna forma, ¿no? Un aspecto es cuando quieres hacer énfasis en un objeto o en una persona, en un ojo, en un arete, o sea, énfasis visual, ¿no? Te acercas, ¿no? Entonces, teníamos algunas tomas en las cuales queríamos filmar de esa forma porque eran importantes para la narrativa. La primera fue el baile, ¿no? El baile tenemos el máster y no podíamos tener un overshoulder porque ella se paraba para bailar. Entonces, no podíamos tener un overshoulder. Este, o sí, ¿no? Pero tendría que ser más planificado. Entonces, lo que hicimos fue el máster donde ella baila y un emplazamiento, más bien, y una cámara en mano. ¿Por qué? Las cámaras en mano cuando se está haciendo una coreografía dotan de ritmo a la escena, ¿no? Porque se siente viva, se siente viva la escena, se siente que tú estás dentro de la coreografía siguiendo a la persona o al bailarín o a los bailarines. Entonces, esto es lo que hicimos. Agarramos cámara en mano. Casi todos los emplazamientos son o fijos o con unos ligeros zoom in o, bueno, push in o push out, que en este caso son como estos momentos en los que entras un poco a poco, poco a poco al personaje. O igual push out es cuando va saliendo poco a poco. Pero muy fijos, muy planos, muy controlados. Pero aquí sí, en el baile, quisimos o tomamos la decisión de que hubiera más libertad en la cámara. ¿Por qué? Porque esto dota de ritmo, dota de vida al baile, ¿no? Entonces, hicimos esa toma, la repetimos dos veces. Lo que regularmente se hace es que si tienes una toma buena, haces una más para tener una protección. Y ahí estuvimos entre Brad y yo. Lo que hicimos fue, Brad agarró la cámara a seguir el baile y yo le serví como foquista. Entonces, aquí en la imagen que estoy mostrando, pues estamos viendo cómo Brad está siguiendo el baile, ¿no? De Karen. Y yo lo voy siguiendo. Parece que estoy nada más ahí como agarrando la cámara, pero realmente no, le estoy haciendo foco. Estoy siguiendo el foco cuando entra y cuando sale. Y en el video van a ver. De hecho, agarra el foco y de repente, cuando hace un movimiento brusco, se va un poco el foco y de repente regresamos. Y esto también le dota como de estilo a la imagen, ¿no? Se ve algo, volvemos a lo mismo, como que está viva la imagen, como que estamos experimentando el baile, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando o por qué hacemos esto? Lo que buscamos es tener lo que su nombre lo indica, protegernos, ¿no? Las protecciones son para protegernos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes emplazamientos, los cuales a la hora de editar, tú puedes utilizar los diferentes emplazamientos para contar la historia de mejor manera, ¿no? O sea, quizá un máster es para encontrar el momento, el espacio donde se encuentran. Y al over shoulder es, ah, ok, están hablando ellos dos, ¿no? Estamos acompañándolos a los dos. Y ya un plano más cerradito es, ah, ok, estamos buscando la emoción en el personaje, ¿no? En uno o en otro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes tenerlas como protecciones porque a la hora de editar, la persona que lo edita puede tomar la emoción donde mejor se muestre, ¿no? O lo que mejor funcione para la narrativa, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que hicimos. Nos tardamos, lo hicimos en la mañana, de 7 de la mañana que fue el llamado, a 12 del día aproximadamente, e hicimos las primeras tomas en el parque de Coyoacán y entre los callejones de Coyoacán. De la una y media por ahí, más o menos, que llegamos a la locación a las 7 de la noche, más o menos terminamos el rodaje. Básicamente, esto fue así. Nosotros comimos, ya terminamos el rodaje por ahí de las 7 de la noche. Todo súper bien. Y al final, pues ahora sí, a la postproducción, ¿no? Que es lo último que hicimos nosotros, que fue editarlo. Aquí, en este caso, yo lo edité porque a mí me gusta mucho la postproducción. Y es otro trabajo igual de importante que el rodaje. Hay personas que dicen, no, es que las películas, el rodaje. No, pero realmente la película o el clip o cualquiera que sea el contenido o la historia audiovisual, se hace en el montaje. O sea, se hace en edición. De hecho, tengo un video que dice, el cine no se hace en rodaje, se hace en montaje. ¿Por qué? Porque todo lo que se graba se puede o mejorar o empeorar en la edición. Básicamente, nuestro trabajo como cineastas es que en edición, la juxtaposición de imágenes en movimiento, cuenten nuestra historia de la manera en la que queremos que se cuente y que comunique lo que queremos que comunique. Entonces, por eso es tan importante el montaje. A veces ciertos cortes o ciertos... Es más, si tomas la decisión de quitar tres fotogramas en vez de dejarlos, a veces eso habla. A veces eso, en ocasiones, eso hace la diferencia. Y básicamente esto fue nuestro... Cómo trabajamos el proyecto de César TV. Espero que les guste. O sea, espero que les haya gustado este video que es un poquito de cómo trabajamos el video y cómo más o menos se llega a trabajar una producción audiovisual. Y espero que también les guste el video que se los vamos a dejar al final de este video en los recomendados. Y si no, también vamos a dejar acá abajo el link hacia el video de César. Pero bueno, esperamos que les haya gustado, que les vaya a gustar este video y esperen más contenido. Bueno, más bien déjenos en sus comentarios y déjenos sus likes si les gusta este tipo de contenido, de cómo se hacen las producciones audiovisuales para poder seguir haciendo más contenido de este tipo. Y si no, no pasa nada. Seguimos hablando solamente y exclusivamente de cine y de las películas y de qué tratan y de qué van y bla, bla, bla. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en la siguiente. Cambio y fuera.